Un besito en los labios bastó para mí Todo el día me la paso y me la paso mucho pensando en ti Tal vez te suene extraño pero es la verdad Diga que quiere que haga pa' que me conceda una oportunidad Te llevo serenata unos cuantos besos, dos o tres tequilas Me encantaría mi vida pasar unos días contigo a escondidas El calor de tu cuerpo, el roce de tus labios me dejó sin salida Tan solo de pensar, solo de imaginarse me hago a la saliva Ya le va compadani, compadaciel, compadroni y puros de chilo Tal vez te suene extraño pero es la verdad Diga que quiere que haga pa' que me conceda una oportunidad Te llevo serenata unos cuantos besos, dos o tres tequilas Me encantaría mi vida pasar unos días contigo a escondidas El calor de tu cuerpo, el roce de tus labios me dejó sin salida Tan solo de pensar, solo de imaginarse me hago a la saliva Tan solo de pensar, solo de imaginarse me hago a la saliva